Pues, ¿qué quiere que le diga? Parece que la señora Colau se ha posicionado cara a las elecciones, ¿no? Ha hecho una... Pero, en fin, ahora le he oído decir una de las críticas más duras que se han hecho al gobierno del señor Puigdemont, diciéndole que ha engañado a la gente, que ha crispado y tensionado a la sociedad, que ha provocado una catástrofe económica. Caramba, cuando se le oye decir eso a ella, me pregunto cuándo lo ha descubierto, porque, que yo sepa, ha estado dándose besos y abrazos con el señor Puigdemont todos los días, acompañándole a todos sus actos levantiscos, participando en sus referéndums ilegales, o sea, ha sido la compañera de viaje de Puigdemont hasta ayer y ahora descubre, de repente, esa crítica que yo no se la podría hacer más dura, ¿no? Que ha tensionado a la sociedad, que ha provocado la ruptura, una gravísima crisis económica y que ha engañado a la gente. Y eso, señora Colau, ¿usted cuándo lo descubrió? ¿Cuándo se dio cuenta de todo eso? No lo sabía hasta cuándo. ¿Ya la rompe con los socialistas? No creo que es puro practicismo, claro. Pero esa crítica de Colau a Puigdemont, a veces uno tiene que pellizcarse para saber de quién viene, ¿no? Porque eso lo diga yo, bueno, pues se entiende, ¿no? Pero que lo diga la señora Colau es realmente una capacidad de adaptación notable. Ha habido también algunos cambios, pues se le ocurre en la personalidad del Parlamento, bueno, pues parece ser que también ha reculado, utilizando la palabra vulgar un poco, está habiendo parte de otras personas que están diciendo dentro del gobierno catalán, diciendo que quizás no era el momento. ¿Esto cómo interpreta usted? ¿Como una vuelta a la cordura o como un miedo a las consecuencias? Bueno, no lo sé, no soy psiquiatra, no sé a qué se deben esos cambios de posición, no lo sé. Cuando escucha al señor Puigdemont decir que caben otras secciones, aparte de la independencia, que lo ha dicho en una entrevista en Bélgica, ¿a qué cree que responde ese cambio de posición? Pues me hacen ustedes unas preguntas para las cuales yo, lamentablemente, no tengo respuesta, porque estoy tan sorprendido como ustedes, ¿no? No lo sé. ¿Yo hubiera gustado que ese jefe y ciudad hubieran concurrido juntos a las elecciones? Creo que eso no estaba en la agenda de ninguno de ellos, se representan cosas diferentes, es el común denominador del respeto a la Constitución, que en eso los tres partidos comparten posición, pero dentro de lo que es el ecosistema político y social catalán, representan posiciones diferentes y yo creo que nunca estuvo en la agenda realmente hacerlo. Muy bien. Muchas gracias.